Y en este super lunes, Juan David Rodríguez y Paula Rivas, nena, del disco Papito de Miguel Bosé, papito Esa forma de andar, esa lucha chacha, casi casi vulgar, y esa ceja Me sentí castigar, te dije sí, sí, y esa forma de amar, tan salvaje Hay un ángel en tu mirada, inquietante el tabú Mena, luna serena, todo es posible, menos tú Mena, ángel y arena, boca insáciable, solo tú Entre promesas y mentiras, solo tú Eres el dueño de mi corazón Y sofisticada vida, una hora, una hora Mena, luna serena, todo es posible, menos tú Mena, ángel y arena, boca insáciable, solo tú Y en tanto necesito un placer Eres el dueño de mi corazón ¿Quién será? Sonística la vida Más éxitos en real